El ministro de gobierno, Edaldo del Castillo, no fue censurado en la interpelación que se llevó adelante este pasado martes en la Asamblea Legislativa. Dicha interpelación se extendió por poco más de seis horas. Vamos a pedir desde acá, en conjunto, que nosotros vamos a trabajar también en normas, en leyes que puedan beneficiar a la población. Es importante recordar que esta interpelación fue solicitada por la bancada del Movimiento al Socialismo de la Paz, debido a la inseguridad ciudadana en la Ciudad del Alto, pero también se indagó al ministro por haber pagado salarios a nuevos subtenientes desde el 1 de enero, cuando recién recibieron sus sables posteriormente. Las respuestas respecto a la gestión de seguridad ciudadana son correctas, está bien, porque eso hemos visto también. Ha tenido el apoyo mayoritario para que su informe se apruebe y bueno, las respetamos en el marco de la democracia. El ministro presentó datos en su informe para sustentar aspectos como el incremento de la policía en la Ciudad del Alto y reducir el índice de inseguridad. Estoy seguro que siempre va a haber delincuencia, estoy seguro que siempre va a haber alguien que sufra o sea sujeto de la comisión de un delito, pero cada vez pueden ser menos si trabajamos de manera conjunta. Por su parte, la oposición aseguró que se abstuvo de emitir voto alguno por considerar que se trataría de una disputa interna en el partido de gobierno, lo que categóricamente fue desmentido por asambleístas del Movimiento del Socialismo. El tema de seguridad ciudadana no puede ser ninguna disputa, más al contrario de manifestar en este momento, Luis Alce Catacora, David Choquehuanca, Evo Morales, el líder del Movimiento del Socialismo, estamos trabajando de manera conjunta y hoy día se ha visto claramente que la interpelación ha sido con temas de seguridad ciudadana. Esto no puede poner en disputa por supuesto a nadie, incluso acá tenemos que unirnos tanto a la oposición y al Movimiento del Socialismo. Luego de la dúplica del ministro se procedió a realizar el voto. De 145 asambleístas presentes, 77 votaron a favor del orden del día puro y simple, es decir, por voto de mayoría se descartó la censura al ministro Eduardo del Castillo.